Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cookery. Si quieres aprender a preparar pollo a la naranja, también conocido como pollo al estilo Panda Express, quédate a ver este video. Así que, ¡comencemos! Recuerda que semana a semana estaremos compartiendo recetas fáciles y rápidas, así que suscríbete para que no te pierdas ni un solo video. Los ingredientes para crear este delicioso platillo son los siguientes. Vamos a necesitar 750 gramos de pernil deshuesado o pechuga de pollo. Te aconsejamos usar perniles porque al freír los trocitos quedan más jugosos en su interior. Nosotros usaremos muslos de pollo. Para deshuesarlo vamos a empezar buscando el hueso y cortamos alrededor de él. Siempre hacemos el corte tratando de ir tocando el hueso y desprendiendo la carne de este. Los huesos sobrantes podemos usarlos para hacer un fondo de pollo, que nos servirá para otras preparaciones. Vamos a cortar el pollo en trocitos, de 2 a 3 centímetros. La idea es que tengan un tamaño similar para que su cocción sea pareja cuando los llevemos a freír. Para preparar la mezcla con la cual cubriremos los trocitos de pollo, vamos a necesitar 3 tazas de harina de trigo, 2 tazas y media de agua, 1 cucharada de pimienta, 1 cucharada de sal, 1 taza de fécula de maíz, 2 cucharadas de aceite vegetal y un huevo batido. Además de un poco de aceite que usaremos para freír. Y para la salsa necesitamos 2 cucharadas de salsa de soya, 2 cucharadas de agua mezclada con 2 cucharadas de fécula de maíz, 1 cuarto de taza de vinagre blanco, 1 cuarto de taza de jugo de naranja, 1 cucharada de ajo picado finamente, 1 media cucharadita de jengibre rallado, 2 cucharadas de ralladura de naranja, 1 cuarto de taza de azúcar morena, 1 cuarto de taza de azúcar blanca, 1 cuarto de cucharadita de hojuelas de chile o chile en polvo, mezclado con 1 cucharada de aceite vegetal. Recuerda que te dejamos la lista de ingredientes abajo en la descripción del video. Para preparar la mezcla con la cual cubriremos los trocitos de pollo antes de freírlos, iniciamos mezclando los ingredientes secos en un recipiente. Agregamos la harina de trigo, la fécula de maíz, la sal y la pimienta. Mezclamos muy bien todos los ingredientes secos. Luego añadimos el huevo ya batido y mezclamos de nuevo. Vamos a agregar el agua poco a poco a nuestra mezcla. Asegúranos que cada vez que adicionemos el agua todo se integre muy bien. Así evitaremos pasarnos con el agua y que nuestra mezcla quede demasiado líquida. Ahora sí podemos añadir el aceite y mezclamos una vez más. La consistencia debe ser similar a esta, como puedes ver es un poco líquida. Con la mezcla ya lista agregamos el pollo que cortamos en trocitos previamente. Y revolvemos asegurándonos que todos los trocitos queden bien cubiertos por la mezcla, para que después de freírlos estén crocantes. Dejamos reposar los trocitos de pollo en la mezcla entre 30 y 45 minutos en el refrigerador. Pasado este tiempo en una olla operol ponemos aceite. Tiene que ser suficiente aceite para que cubra los trocitos de pollo que vamos a freír. Precalentamos el aceite a fuego medio. Y con el aceite ya caliente empezamos a freír los trocitos de pollo. No debemos agregar tantos a la vez porque la temperatura del aceite puede descender mucho, y esto afectará la cocción del pollo. Entonces freiremos entre 8 y 10 trocitos a la vez, dejándolos en el aceite entre 6 y 8 minutos. Cuando estén doraditos los sacamos del aceite y los llevamos a un recipiente con papel absorbente, para que retire el exceso de aceite. Ahora vamos a preparar la salsa. Para obtener la ralladura de naranja solo vamos a rallar la parte exterior. Lo haremos con cuidado y no rallar la parte blanca porque es muy amarga. Ponemos en una sartén precalentada a fuego medio el aceite con el chile. Dejamos que el chile impregne su sabor en el aceite. Agregamos los ajos finamente picados y el jengibre rallado. Cocinamos por 2 minutos porque no queremos que el ajo se dore demasiado y así evitamos un sabor amargo en nuestra salsa. En este punto adicionamos el azúcar morena y blanca. Ahora agregamos el jugo de naranja. Idealmente debemos usar jugo natural. Mezclamos hasta que el azúcar se disuelva completamente. Luego añadimos el vinagre blanco. Si puedes conseguir vinagre de arroz sería mucho mejor. Y después incorporamos la salsa de soya. Dejamos reducir por un minuto, siempre a fuego medio. Agregamos la mezcla que hicimos de agua y fécula de maíz. Te recomendamos mezclar constantemente para evitar que aparezcan grumitos en la salsa. La fécula de maíz ayudará a que nuestra salsa espese. Dejaremos reducir la salsa por 2 minutos. Y luego vamos a colar nuestra salsa para retirar los trocitos de ajo, jengibre y grumitos que hayan aparecido después de adicionar la fécula. Ya con nuestra salsa colada la regresamos a la sartén a fuego bajo. La dejamos reducir un poco más y vamos a mezclar para evitar que se caramelice o se queme. Como puedes ver la salsa está adquiriendo un brillo muy bonito. Cuando la salsa esté espesa y empiezan a aparecer pequeñas burbujas es el momento de adicionar nuestros trocitos de pollo frito. Mezclamos muy bien a fuego bajo durante 3 a 5 minutos para que todos logren estar cubiertos de esta deliciosa salsa. En este paso no es necesario demasiado calor porque todo ya está cocido. Ahora estamos listos para emplatar. Puedes decorar con hojitas de perejil, cebollín en brunoise o semillas tostadas de ajonjolí. No pudimos resistirnos a este delicioso aroma y de sabor ni se diga, están exquisitos. Si te ha gustado la receta déjanos un super like y suscríbete porque estaremos subiendo recetas cada semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau.